A por el primer malo del juego, a por el primer boss Boss del jefe, a por el primer boss del jefe Ya no sé yo qué digo Pero, a ver, vamos a ver si está optimizado Ya, pero ese se lo lleva Bueno, este Ya, pero también hay que pensar que este, por ejemplo, tiene Se tiene, por ejemplo, creo que cura, ¿no? ¿No tiene cura este? Pues no, no tiene cura No sé Bueno, mira, da igual Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que nos encontramos Porque nos podemos encontrar casi cualquier cosa Tres cristales Y tres monstruos, ¿no? Bueno, a ver Este parece malo Este parece terriblemente malo O sea, este es Ifrit Shiva Y el otro día Y este era Amu Este es Ifrit Y se notaba Y ahora está Shiva ¿Lo ves? Mira quién es atrás Ah, los half-pintes Hail and Wellmant ¿Hail and Wellmant? Eso no es nuestro nombre Creo que él solo significa Hola Oh, y por el record Él parece ser un half-wit Y un half-pint Igualitos que siempre Pero no son malos No entiendo Oh, you're having a long moment Guess I'll just add this one To the pile Wait, what pile? There's a pile? Apparently We've met the three of you before Although We don't remember it You do not remember us? Really? No wonder They haven't summoned us Then our course of action Is clear We must ensure The pecking order Is pecking In the right order If you seek to command The three of us again Then demonstrate Your strength now Or else be destroyed No, pues al final El viejo es el buen agente ¿Qué do you mean? ¿Puedes just look at them? These are not the mirage keepers We knew Hi You're right They do look rather How do I put it? Good what? Mon does set the bar low Like Limbo the bar low Hmm? Ah I see See what? Very well What say we pit them Against just one of us To keep things nice and fair Hmm Agreed then Go on Choose from among us And choose wisely Choose for what? Time certainly Has not made you Any more clever What we're trying to say is The two of you are no match For all three of us at once Which means Right, I get it Thanks Now Let's see Huh? Wait, get what? Todo el mundo lo entiende Menos tú Yo voy contra Lamu Vale Pues no sé por qué Venga, vamos No sé por qué Oh Mierda 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 Vale, es, o sea, es el y 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 vale, vamos a mirar a ver habilidades, libra vale, resistencia vale, contra los de tierra, perfecto ah ah guau, todavía le queda una barbaridad De vida, ¿eh? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ahete! ¡No! Estamos súper muertos, tío. No, me toque los cojones. ¡Hala! Ya está, ¿eh? Ha sido complicado de narices, ¿eh? Ha sido complicado de narices. ¿Has visto? Estuvo divertido, por lo que era. Llego que las dos de vosotros tienen tanto grande grande. ¡Vocas! 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 ¡Vamos reunirnos! ¡Suscríbete antes de lo conocerte! ¡Viva, viva, friend! Prismarium. ¡Vocas! 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 Vale. Vamos, ahora seguramente Me tendré que chopar aquí esto Ya que lo flipas, eh Esta es verdad Mira, esta ni me acuerdo Mi pregunta es ¿Por qué, por qué, por qué he venido hasta aquí? Sí, sí, sí Voy a coger el atajo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno. Ah, sí. Tasa de desarrollo, ¿qué es eso? 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 No sé por qué, pero el internet ahora no va. ¿Qué? 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 Seráfono FANTABULOUS Y que coño tengo que hacer ahora Vale, 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 vale Pero si estás en una torre, pedazo de payasa Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale A ver, no sé Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Vale, 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 vale 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 Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Tampoco han dado. Venga, vamos. Ola. 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 Lo que me jodió es que solamente tengo dos, tío, solamente son dos. Es lo que a mí no me gusta, pero bueno. De hecho ya no mora, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 a ver un poquito un poquito más de yo que sé no de dificultad una dificultad porque al fin y al cabo es lo que hay pero pero si no sé qué más experiencia no no lo ves que te reviento y 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 ya está Y ya está Y ya está Y ya está Mola, mola Esto me ha molado mucho Mola, mola Mola, mola Venga, vamos Vamos a la playa ¿Cómo? ¿Qué galones? Mola, 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 mola Mola, 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 mola Mola, 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 mola Mola, 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 mola Mola, 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 mola Pero si yo los quiero ver por cada uno por separado, ¿cómo puedo verlo? Mola, ¿qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! Se la hijo de puta Menos mal Bien, es un M, tío Es un cacho mierda Bien, es un cacho Bien, es un cacho Bien, es un cacho ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Yuppie! ¡Más combate! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!